La pera. Los perales piru son un género de árboles frutales pertenecientes a la familia de los rosáceas. La misma que el manzano, el género tiene alrededor de 30 especies con frutos carnosos. Su cultivo está muy extendido, principalmente para la obtención del fruto llamado pera. El peral es un árbol con un promedio de vida de 65 años, aunque existen muchas especies que han llegado hasta los 400 años de vida. El peral posee hojas con forma oval, algo pelosas y con borde aserrado. Sus flores son grandes y su color es blanco o blanco rosáceo. Origen y variedades. Esta fruta es originaria de regiones de Europa Oriental y de Asia Occidental, donde ese cultivo se viene realizando desde épocas muy remotas. Los griegos y los romanos conocieron el cultivo del peral y fueron estos últimos los que lo introdujeron en la cuenca del Ebro. Se encuentra dentro de la familia de las rosáceas, siendo la especie más conocida en términos productivos el peral común Pyrus communis, el de 34. El peral corresponde a un árbol piramidal redondeado en su juventud, luego oval, que llega hasta 20 metros de altura y vive aproximadamente 65 años. Los perales son árboles sencillos de cultivar. Necesitan un clima moderado y templado, con buena humedad y no demasiado caluroso. Hay que tener especial cuidado con los rocíos, las heladas y la humedad durante su periodo de floración, ya que la perjudicación perjudica resistiendo su posterior producción. Gracias a los antioxidantes y flavonoides que posee, la pera puede inducir efectos antiinflamatorios en el cuerpo y reducir el dolor asociado con enfermedades de inflamación, así como la reducción de los síntomas de la artritis, enfermedades reumáticas y gota. Pera en China son consideradas como un símbolo de longevidad porque, aunque sus flores sugieren fragilidad, crecen en el peral, un árbol caracterizado por su fuerza y longevidad capaz de resistir las sequías más duras.